Es la cantante más completa, la artista que está en el corazón del pueblo peruano Melchileón Luis, por rey aulidita, así Ya no quieres mirarme, ya no quieres amarme, que era como tú quieras, porque no voy a rogarte Ya no quieres mirarme, ya no quieres amarme, que era como tú quieras, porque no voy a rogarte Que pena no me conoces, nunca confiaste en mi amor, por eso ya no te buscaré, por eso ya no te rogaré Que pena no me conoces, nunca confiaste en mi amor, por eso ya no te buscaré, por eso ya no te rogaré Igualito es, si me vas, si me vienes, si ya no me quieres sin gracia Ya no quieres mirarme, ya no quieres amarme, que era como tú quieras, porque no voy a rogarte Que pena no me conoces, nunca confiaste en mi amor, por eso ya no te buscaré, por eso ya no te rogaré Que pena no me conoces, nunca confiaste en mi amor, por eso ya no te buscaré, por eso ya no te rogaré Si un amor se va, otro vendrá, si o no, el hoy aro, esposa María Aro, por Tacna, la ciudad herónica Cuentos recuerdos de Mocoa, Guido, Arequipa, Cusco Que pena, que pena Hola, hola, ahora sí, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Acoya, ahí está presente mi linda gente de Acoya Hoy presente tu amiga Pabelita Barzola, tu dulce margenita de oro desde Marco Jauja Gracias a Giovanna y a Bel, con mucho cariño Gracias a ustedes, presente Pabelita Barzola, para cantar santiaguitos Para toda mi linda gente de Acoya Con la gran orquesta, juventud exclusiva, Perú, sí o no Ahora sí maestras, cuando gusten Comenzamos esta mañana, arriba las cervecitas ¿Hay solteros o no hay solteros? ¡Vamos a bailar los solteritos! ¿Hay solteros o no hay solteros? ¡Vamos a bailar los solteros! ¡Y la que me hace por fuga es a que más, la que vota en la región! El que jugaste con cariño Cuando me sento sobre el mar Cuando me sento sobre el mar El que jugaste con cariño Cuando me sento sobre el mar Porque me sento sobre el mar Cuando me sento sobre el mar El que Rubén ¿Por qué crees que yo te rompí? No sé Si no te romperé Todas las mandaron Por eso promesas, por eso no son Ahora quieres que yo te perdoné Por eso no, yo te voy a volver Yo no creo, por eso promesas Por eso no son Ahora voy a la ruta con la toalla A mi marido, a mi marido Una más, una más Para la familia de los ciudadanos Contaja la familia de los ciudadanos ¡Suscríbete al canal! 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 Y me pude decirme si va a Perú, ahora cantamos el tema. Y si me está llorando, me pregunto si te llora, si me está borracha, me pregunto si te llora. Solo tú, que eres el cantante, cuéntame, me canto si te llora. Y si me está llorando, me pregunto si te llora, si me está borracha, me pregunto si te llora. Solo tú, que eres el cantante, cuéntame, me canto si te llora. Oye, 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 ¿qué es lo que me pude? Que no me pude hacer, pero tú, que sonrista es mi amor, sin piedad, me versos de mi corazón. Vamos a ver, esa botecita, otra botecita, la familia viñate, la familia parzola, arriba parzola, 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 ¿cómo dicen? ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!